¿Las empresas actuales mejoren esos servicios? Sí, yo creo que de por sí, yo creo que las empresas han ido mejorando. Aquí nada más hay que recordar que yo creo que lo que siempre nos ha faltado y tenemos que reconocer es el servicio que le damos al usuario, que la empresa le da al usuario. Yo creo que las personas que operan, que bajan los tanques o que te entregan directamente, que tienen el trato directo con el cliente o con el usuario, es donde se pierde esa calidad de servicio. Yo creo que las compañías gaseras tendrán que tener ese grado de responsabilidad de exigirle ya cada vez más a sus colaboradores un mejor trato al usuario porque si no, entonces van a ir directamente al cierre. La creación de esta nueva gasera, ¿cuánto cree usted que merme a las gaseras actuales? Siempre por novedad quizá van a decir, bueno, mejor me voy con gas bienestar para... ¿Cuánto cree que puedan... Yo creo que va a impactar entre un 25 y 30%. Aquí lo único nada más hay que ver a cómo van a dar el kilo de gas. Porque bueno, en función de eso, obviamente, les voy a poner un claro ejemplo. Acuérdense que tenemos plantas purificadoras y empresas que se dedican a la venta de agua. Pero como fueron proliferando las pequeñas establecimientos donde tú llegues nada más a llenar tu contenedor de agua, lo que te venden en un bote de 25 pesos o 30 pesos, lo llenas ahí en tu contenedor por 10 pesos o 12 pesos. Entonces el ciudadano opta a veces por economizar sin saber que al futuro le puede dar... ...de salud porque no sabemos cómo está controlada esa agua. Lo mismo va a pasar con el gas. Habría que ver cómo va a estar el kilo que va a dar el gas bienestar y cómo lo tendría que dar, obviamente, las compañías que se dedican.